Viento Negro ¿Qué te parece este ritmo sabrosón? Siente al bailarlo una nueva sensación ¿Qué te parece este ritmo sabrosón? Siente al bailarlo una nueva sensación Tiene algo como cumbia guapa, yo soy con sabor Pero así lo compusimos para que goces mejor Ese ritmo tiene algo que es muy especial Porque si lo escuchas no lo dejas de bailar Si una pena invade a tu pobre corazón Ven y baila pronto este ritmo sabrosón Goza, goza ¿Qué te parece este ritmo sabrosón? Siente al bailarlo una nueva sensación ¿Qué te parece este ritmo sabrosón? Siente al bailarlo una nueva sensación Tiene algo como cumbia guapa, yo soy con sabor Pero así lo compusimos para que goces mejor Viento Negro Mi educación Música 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 Gracias por ver el video.